hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a estar compartiendo un pequeño vídeo de cómo hacer una bazooka de bueno yo le voy a decir una vienta papelitos estoy utilizando un globo y voy a cortar solamente un trocito vean la punta y se lo voy a colocar en la parte de ahí del rollo de papel y ah i i i i i i i i aquí voy a decorar decoren a su gusto yo le voy a poner un trocito de este foamy no alcanza todo pero fíjense yo el silicón se lo puse al foamy pero ustedes pónganselo el papel de rollo en la parte de arriba que no toque el globo pero pónganselo al papel de rollo porque yo se lo puse al foamy y bailaba o sea como que como que quedó flojo para que me entiendan ya después pues lo pegué bien pero ustedes no se equivoquen aquí nada más yo me equivoco y yo les comparto así que ustedes no ustedes pongan el silicón al rollo y luego pegan su foamy y aquí estoy haciendo unos pequeños pedacitos de foamy para decorar pero la decoración es a su gusto esta es una bazooka donde vientan papelitos de colores que se utiliza mucho ahorita en estas fechas de independencia pero yo le yo estuve cortando trocitos de papel china verde blanco y rojo pero yo les recomiendo que ustedes usen el confeti vean mi hija lo que hizo es que no agarró mucha fuerza yo le decía jala fuerte jala fuerte y ahorita les voy a enseñar ya mi siguiente hija lo hizo también lo hizo en la primera ocasión lo hizo despacio y ya después lo hizo fuerte pero yo les recomiendo que usen confeti el confeti va a salir volando más rápido